Amado Dios, elevamos el corazón lleno de gratitud hacia ti, por la vida y la salud que nos regalas. Gracias por el comienzo de este nuevo año escolar en esta institución. Comenzamos un nuevo viaje juntos rumbo al éxito con la ayuda de Dios. Gracias a los padres de familia y a los estudiantes por la confianza renovada que nos impulsa a seguir adelante con entusiasmo y determinación. Sabemos que matricularse en este establecimiento educativo es un acto de fe y compromiso. Y agradecemos a cada familia por permitirnos ser parte fundamental de la formación de sus hijos. Señor, te pedimos que bendigas a cada estudiante que llena nuestras aulas con expectativas y sueños. Que este nuevo año escolar sea para ellos un tiempo de crecimiento, aprendizaje y descubrimiento. Que encuentren en cada lección una oportunidad para expandir su mente y enriquecer su ser. Te agradecemos, Señor, por el compromiso de hacer de esta institución la mejor de esta región. Gracias por cada esfuerzo dedicado a construir un ambiente educativo. Que promueva la excelencia, la inclusión y la solidaridad. Que todos podamos ser instrumentos de tu amor, guiando a los estudiantes para que se conviertan en nuevas personas, líderes, influyentes, solidarios y responsables por su proceso educativo. Gracias, docente, por su espíritu de servicio, por su entrega y dedicación. Que cada clase sea una oportunidad para sembrar conocimiento y valores en el corazón de los estudiantes. Gracias por amar la labor que realizan y por ser faros de luz en este camino. Bendice, Señor, a esta comunidad educativa. Que en cada paso que demos, en cada desafío que enfrentemos, podamos sentir tu presencia guiándonos. Que nuestro colegio sea un lugar donde florezca el amor por el aprendizaje. Donde se construyan amistades duraderas y donde cada logro sea motivo de gratitud hacia ti.